La participación genera opciones muy claras. Aquí tenemos esta que se fabricó apenas en los primeros instantes del encuentro. Una oportunidad que teje muy bien el Atlante, pero que no puede convertir. Sí, ahí Hernández, ante la salida de Hernández, bueno, le estaría la pelota. Y en esta, pues el remate de Morales, vean ustedes ya dejándose una oportunidad a Vilar, pero pasaba su remate por encima del travesado. Mira, esta es la primera de las dos que tiene Santana apenas cuando ingresa al terreno de juego. Es una acción en la que intenta tocar, sin embargo no hace contacto con el balón. Este sigue su curso, que había sido desviado previamente por un defensor. Y la pelota va a la base de los dos. Sí, es Trujillo el que la alcanza a desviar por parte de Atlante. Y ese es el gol por parte de Chivas. Una jugada similar por el lado izquierdo. Vean ustedes ahí en el intento individual de Medina. Saca el servicio y contundente remate de cabeza de Santana, que tenía pocos minutos de haber ingresado. Ahí Muñoz Lustafa queda atrás de la jugada. Intenta ir con la pierna levantada, pero no puede, no le llega. Y bueno, aprovecha muy bien el jugador de Chivas. Muy bien el desborde que hace el venado Medina, que además tira el servicio sin levantar la cabeza. Y lo remata perfectamente Santana, picando el balón para hacer un gol valiosísimo, que le da tres puntos, que a Guadalajara lo mantienen con bien.